Esta es un jaque mate. Sí, sí. Podría ser un jaque mate. La casa de los famosos cuatro, por esta razón, cortaron todas las cámaras. Participantes pelean por comida y además el equipo tierra planea una estrategia para eliminar a sus enemigos. Por otro lado, ya no soportan a Cristina. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que uno de los primeros conflictos fue más que nada que el escuadrón agua le pidieron a tierra prácticamente unas papas que ellos perdieron desde hace prácticamente una semana. Tierra comentó que ellos también habían pedido lo mismo, pero supuestamente agua comentó que la jefa había dado la orden de que tierra repusiera esas papas a agua. Por esa cuestión, tanto Maripilli como Ariadna explotaron, argumentando que ni siquiera saben lo que compraron y que mínimamente pongan atención a cuáles son sus compras y si llegan. Por otro lado, cuando todo esto estaba ocurriendo, Cristina estaba entrometiéndose en el conflicto de tierra, en donde Maripilli prácticamente la mandó a callar, diciéndole que ese no era su problema. Ante todo esto, llegaron a la conclusión de que Cristina ya no tiene nada que hacer con ellos, y por esa cuestión, poco a poco la irán sacando de sus grupos, de sus pláticas y todo lo que tenga que ver directamente con tierra, en donde Cristina no figura en absoluto. Para finalizar, el equipo tierra estaba a punto de contar la estrategia de la presente semana, cuando de un momento a otro cortaron todas las cámaras. Así que, solamente Clovis mencionó que esta era una jugada casi maestra, desafortunadamente no sabemos qué fue lo que planearon. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.